bienvenidos una vez más acá estamos en otra nueva aventura hoy los trajimos a que miraran las cherries no sé si recuerdan en un vídeo anterior hace como algunas cuatro semanas más o menos pusimos el vídeo donde las cherries están apenas estaban saliendo y les dijimos que los íbamos a traer cuando ya estuvieran listas para cortar y mire acá estamos ya como podrán ver ya hay muchas cherries y ya están bien maduras así es de que queremos mostrarles estos árboles de cherries mire cómo se se miran mire y acá ya ya vinieron los trabajadores a piscar un poco porque se pueden ver algunos árboles que ya están con pocas ya anduvieron por acá aquí hay otros y hay muchas cherries como podrán ver este como les iba diciendo ya van cuando las piscan acá las mandan a las canerías y estos son los contenedores que se van llenos de cherries y van directo a las a las canerías allá pasan por otro proceso y como les dije es otra fuente de trabajo y este ya luego se va a las tiendas oa donde ya ellos las repartan así es de que acá los trajimos a que las miraran ya maduritas espero que estén disfrutando de estos vídeos y les damos muchas gracias y no se olviden de suscribirse de darnos su like de comentar estamos tratando de hacer vídeos para la familia para que usted disfrute de ellos así es de que no lo olvide estamos acá solo cliquele subscribe y eso es todo lo que tiene que hacer y seguirnos apoyando miren los gajos de las cherries a poco no se les antojan miren también ricas están bien dulcitas también maduritas mire por acá mire también les vamos a estar dando unas imágenes ahorita vamos a volar el el drone para que usted mire qué tan grande es el fil y cómo se mira desde arriba el la hermosura de árboles que están por acá y 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 Gracias por ver el video. 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 Bueno, esto es todo por este momento. Ya les mostramos las sherres que ya están listas. Ya les dimos unas imágenes del drone. Esperamos de que les estén gustando estas imágenes. Y como les digo y les vuelvo a repetir y no me voy a cansar de decirles que se inscriban, que compartan, que nos den sus likes y que traigan más personas al canal para que se suscriban. Y acá estamos y esperamos de que les esté gustando todo lo que estamos haciendo. Los estamos haciendo con mucho gusto, con mucho cariño y nos gusta hacerlo para ustedes.